Viene con la familia a conocer Toledo porque no conocíamos Toledo y nos vinimos mi mujer y mis niños y sabía que estaba aquí Sorribas y bueno nos vimos con él, fuimos tomar un café y bueno me estuvo hablando un poquillo, vinimos aquí a ver las instalaciones porque nunca había venido a Salto del Caballo y bueno estando aquí ya mis hijos empezaban papá hay que venir, hay que venir aquí a España y bueno eso reaproveché el momento y me dijo ves tus hijos quieren venir, tienes que venir y bueno al final pues yo realmente lo que quería es todavía estar un añito más fuera en Chipre me fui ahí con la intención de quedarme un año más porque pensaba que era lo mejor pero bueno al final otro día hablé con Sorribas y bueno me empezó a explicar un poco el proyecto lo que quería hacer algo que ya habíamos vivido los dos juntos una etapa en una etapa anterior y bueno al final hablando hablando pues mira llega un momento que hablamos un poco más en serio y bueno pues dijimos quizá después de 15 años fuera de casa fuera de Madrid fuera de los tuyos pues pues llega el momento a lo mejor de volver a casa y qué mejor que volver a un sitio donde donde se ha hecho un proyecto bonito donde donde tienes amigos tienes gente que con la que con la que has estado los últimos años y bueno pues al final nos sentamos hablamos y bueno aquí estamos yo creo que nunca nunca hay que ponerse metas yo creo que hay que hay que ir día a día semana semana mes a mes hay que hay que hay que mejorar siempre yo creo que que somos un equipo que tiene un poco de todo que tiene que tiene juventud que tiene experiencia y que tiene gente con mucho carácter y yo creo que somos un equipo que podemos hacer grandes cosas que no va a ser fácil pero que estoy seguro de que lo de que lo vamos a dar todo por 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 intentar conseguir lo máximo posible es un entrenador que bueno que le gusta mucho trabajar que le gusta que le gusta mucho que el jugador no se duerma en los laureles que siempre esté atento al cien por cien y bueno sobre todo quiere jugar no y es un es un entrenador que le gusta que le gusta jugar mucho en el campo que quiere que quiere que quiere que no se aprieta para que cuando tengamos tengamos que apretar yo creo que es por la gente que tenemos es el es el entrenador ideal porque tenemos gente con mucha calidad gente que quiera la pelota y bueno yo creo que el mister con lo que nos está apretando día a día con el tema de tener la pelota con el tema de de que hay que presionar después yo creo que es a día de hoy para la gente que tenemos el mejor entrenador que es bonito no la verdad es que es bonito siempre hacer historia no van a hacer 6 victorias pero no hay que parar hay que hay que intentar la próxima vez hacer 7 esto es así no tenemos que seguir creciendo día a día tenemos que que intentar hacerlo siempre un poquito mejor de lo que lo hemos hecho porque siempre hay que mejorar pero bueno estamos en una buena dinámica yo creo que el equipo el equipo quiere el equipo está entrenando bien y techo yo creo que no hay que ponerse ninguno al final de temporada veremos dónde dónde estamos y esperemos que estemos lo más arriba posible como jugador intentar ayudar al toledo lo máximo posible para llegar lo más alto posible si marco x goles o si lo marca otro yo creo que es para mí es diferente yo creo lo único que quiero es que el toledo quede lo más arriba posible y ayudar para hacer algo histórico que es que es intentar ascender sin tener un sin tenerlo como claro objetivo pero si es verdad que tenemos que estar ahí hasta el final intentando intentando por lo menos llegar a todo lo que podamos es complicado pero pero ese yo creo que es mi máximo objetivo estamos una categoría que cualquiera cualquiera te hace daño si no estás al cien por cien está claro que vamos a sufrir porque porque somos un equipo que que si no estamos todos al cien por cien pues pues sufren en esta categoría es es complicada y cualquiera te puede hacer gol a balón parado de un mal rechace o de cualquier cosa yo creo que tenemos que seguir con la línea de la línea que estamos llevando ser lo más verticales posibles tener el balón y sobre todo en nuestro campo pues intentar intentar marcar no que se ilusione no es que se ilusione porque realmente hay un grupo bueno hay un grupo muy sano no que quiere que quiere hacer grandes cosas en toledo y bueno que se ilusione lo máximo posible que está claro que su ayuda es importante que para nosotros cuando salimos al campo y vemos a la gente pues es un plus de ayuda que tenemos también y bueno que siga confiando que crean este equipo y bueno yo creo que cuando viene los últimos partidos que hemos hecho aquí en casa han apoyado han aplaudido y yo creo que sé que ese es el camino